Música Quiéreme, ámame con ternura, muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna, todo tu cuerpo desnudo estará mujer con ternura Música Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fui fantasía Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fui fantasía Y los amores Música Porque nos animamos a lo distinto Música Con sabor a barrio Música Quiéreme, ámame con ternura, muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna, todo tu cuerpo desnudo estará mujer con ternura Música Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fui fantasía Música Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fui fantasía Música 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 Música